y esta semana la página amiga motero ejemplar un espacio creado para la concienciación del uso responsable y disfrute de la motocicleta y que dedica su esfuerzo a reseñar aquellos motociclistas que pautan la diferencia en cada región hace una honorable distinción a nuestro presidente continental y amigo nuestro padrino luis fernando zorro en una entrevista que nos disfrutamos grandemente el pasado domingo en la entrevista el zorro nos habla de su pasión sobre las motos su inicio en lama y la acogida que ha tenido lama en el hermano país porque nos reconozcamos lo bueno que somos lo agradable y las cosas bonitas que hacemos por esa instancia entonces aparece como la idea de establecer ese premio ese reconocimiento a las personas para que de alguna forma alguien se acuerde de que ser motero ejemplar o que ser una persona de bien ser una persona cívica una persona solidaria una persona sencilla vale la pena alguien se lo tiene que reconocer en cualquier momento es una inversión a largo plazo pero alguien lo tiene que reconocer y la muestra está en esa cantidad de comentarios tan bacanos tan bonitos que hemos encontrado en las nominaciones yo quiero felicitar a fernando porque porque es muy bacano leer tantas cosas bonitas que la gente escribe y reconociendo pues su trayectoria su forma de llevar el liderazgo y bueno eso me parece fabuloso bueno la verdad sí como les decía antes es un trabajo que llevamos ya durante varios años y que nunca pensamos que realmente se fuera a dar como se vio aquí en colombia no bueno ya después el tiempo lo fue diciendo y se fue creciendo dentro de esta misma organización y pues realmente lo que vemos ahora es ya un continente realmente ya muy fortalecido en el tema lama y que día a día va a crecer más nilson la risa director general de la campaña pedagógica motero ejemplar aprovechó la oportunidad para presentar la distinción de motero ejemplar a la trayectoria de nuestro hermano luis fernando zorro por su aporte a la cultura motera en colombia y ser un estandarte de la figura ideal de lo que significa ser lama felicitamos de nuestra parte al zorro y lo hacemos nuestro que nota de la semana